María Lemos, Presidenta del Centro Comercial e Industrial de Artigas, gracias por recibirnos. Més del Padre, que impulsa el Centro Comercial, ¿de qué trata? Bueno, por primera vez vamos a tomar el Día del Padre y vamos a tratar de agasajar al Padre durante todo el mes. Entonces vamos a hacerlo a partir de ahora, un mes comercial, todo el mes de julio, y a fin de mes vamos a hacer un sorteo regalando tres premios, los cuales son un televisor 32 pulgadas Smart, un parlante y un convector de aire. Es importante este tipo de mimos, no solo para el padre, sino también para los comerciantes y principalmente también las personas que participan comprando. Sí, Augusto, viste que la pandemia ha sido muy dura, este mes pasado fue un frío, fue un mes oscuro, por suerte julio salió brillando el sol, trae buenas nuevas, la comisión directiva está a full trabajando, están todos comprometidos con este nuevo año y pretendemos hacer varias movidas en el Centro Comercial, no solo el mes de julio, desde papá, sino que a fin de año también ya vamos noticiando que pretendemos realizar el show de premios con el sorteo de un auto cero kilómetros. Bueno María, contanos qué días son los sorteos para ganarse estos premios. Bueno, el sorteo de los tres premios se va a realizar el 30 de julio a las 19 horas, acá en el Centro Comercial, mediante bolillero y con la presencia de un escribano público. Estamos muy contentos porque la adhesión fue muy grande, están entusiasmados y pretendemos seguir con este tipo de movidas para alentar nuevamente al comercio que está muy quieto y por supuesto que seguimos luchando por políticas de frontera como siempre. Ahora estaba haciendo con María, la secretaria, arreglando una carta que le vamos a presentar a través de Cefro, el presidente de la República, para que nos reciba y presentarle formalmente la propuesta de todos los centros comerciales de frontera. Felicitaciones por esta propuesta y ojalá dé sus frutos estas gestiones que están realizando. Bueno, muchas gracias. Ganamos todos y esto se aprueba, no es solo el comercio. Toda la población de frontera va a comprar barato, va a comprar en su ciudad, va a haber crecer a sus ciudades, va a haber más empleos para todos y por suerte vamos a lograr un desarrollo que durante décadas no lo hemos alcanzado por la gran diferencia de precios que tenemos con nuestros competidores del exterior. Gracias María. No, por favor, a las órdenes.